Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi, me posé mamá, mi lo sabe colón Me pedí en Miami Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Prendo el ferro y te pego de la tierra Háganme el amor, no la quiero Hago en la disco, me esperan mis perras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Vamos a vernos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video, no lo escopio De mi nota, no respondo Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero pelear y contigo sudar No te puedes hoquear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco, pero eso es mental Él lo hizo primero, uno se puede quedar Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tienes sin cojones Papi, me puse en mamá Vi los aves colón, ma perra y Miami Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, estás solita Te se jodió todo I'll be on the jumps León, te de mí報 consejo Veo, voy a ver